Abajo las cuerdas, bailando, abajo las cuerdas Bailando, bienvenidos a los chavos Que andan los trabajadores y no respetan, vamos a quitar la pelea Bailando chavos Bailando, bienvenidos a los chavos Bailando, bienvenidos a los chavos Bailando, bienvenidos a los chavos Por favor Abajo las cuerdas ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba las cuartas! ¡Arriba las cuartas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!